Hola amigos de youtube, nuevamente con otro T3 que tambien va a estar a la venta, tambien le robaron, parece que se ofrecieron de acuerdo a robarles el pedacito de la X, que tambien va a estar a la venta, funciona bien, no mas que como a mi me gusta cambiarles todo verdad para que podemos ver aqui que todo funciona, sus switches, pero no por eso vamos a dejar de cambiarselos, vamos a ir por numeros, 1 1 0 0 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 y 9 9, todo funciona como debe ser, vamos para abajo, vamos para arriba, y asi verdad, si vamos a editar pues tambien, aqui baja, si vamos a sus paginas, tambien todas funcionan, pero como les digo, habrá otros que no se los cambian porque funcionan bien, pero aqui todo se los cambiamos nuevos, no andamos con cosas, y este, el disquete tambien funciona, porque ya lo calie, ya le cargue estos sonidos, este es un antes, y vamos a regresar con el despido, aqui esta el antes, y aqui tengo el otro, el otro que puse a la venta, que lo tengo tapado aqui para que no se, para que no se llene de polvo, este, pues, aqui vamos a tener este otro T3, y ya que lo termine los voy a poner los dos juntos, para que vean, los dos estan en las mismas condiciones, no esta rayado, le hace falta su buena limpiada, pero no esta rayado, no esta mal tratado, verdad, este, ya regresamos, pues por lo pronto amigos, ahi ya le puse la luz nueva, vamos a apagarlo, a la pantalla, ahi la prendemos, esta su luz nueva, y vamos sobre los botones de este T3, que acabo de recibir, y que vamos a poner a la venta, por lo pronto, ahi esta la luz de la pantalla, y vamos con lo que sigue, ya regresamos, bueno amigos, ahi estan ya todos los switches nuevos, como podemos ver, para este T3, todos sus switches nuevos, y tenemos por kilos, ok, vamos con lo que sigue, ya regresamos, bueno amigos, ahi ahora ya vamos empezando a limpiar las teclas, de una por una, ya todas estas negras ya estan, vamos empezando a poner todas estas blancas hasta aqui, luego limpiamos otro pedazo, y asi, verdad, yo se que muchos de ustedes diran, ah para que pone tanto, grabar todo, limpiar teclas y todo eso, esto mas que nada es pues para documentar el trabajo que se hace, y en segundo lugar, pues para que la persona que lo compre, vea que en realidad aqui, le hacemos todo este trabajo desde principio a fin, para que vea lo que va a recibir, que esta limpiecito, que lleva switches nuevos, que esta limpio de tecla por tecla, y asi, la luz nueva, bateria nueva, esa es la intencion, no por precisamente por estar grabando cada teclado que voy poniendo en video, estarlo limpiando, y estar poniéndoselos en video, tal vez, para muchos de ustedes, sea enfadoso, hasta de verlo, pero como les digo, pues esto es principalmente para la persona que, que compra este teclado, se de cuenta pues el trabajo que se le realizó, verdad, ya regresamos, bueno amigos, ahí ya esta terminado, T3, su luz nueva, todos sus switches nuevecitos, eh, fíjense como cambia, facilito, no hay que apachorre fuerte, ni nada, eh, vamos a ir al 00, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, si vamos a editar, aqui vamos a bajar, aqui vamos a ir a las paginas, y ahi esta, verdad, y aqui tengo a su hermano, el otro, tambien le robaron un pedazo de la X, y a este tambien le robaron, un pedazo de la X, verdad, ahi estan los dos, a su consideracion, estan a la venta, los dos, switches nuevos, bateria nueva, luz nueva, de pantalla, teclas limpiecita, los dos, eh, verdad, asi es que, eh, el que quieran, de los dos, esta limpiecito, el que quiera de los dos, como dije, limpiecito de sus teclas, que todas funciones funcionan, como debe ser, la palanquita, bien, no esta quebrada, ni nada, ni nada, ni nada, verdad, ahi esta, eh, los dos, a su consideracion, el que quieran, teclas limpiecitas, switcher nuevo, luz nueva, bateria nueva, todo funcionando como debe ser, y aqui esta el otro, verdad, T3, X, T3, X, ahi estan los dos, listos para el que quiera, verdad, gracias, de antemano, y ahi estamos a la orden, 818-304-3820, 304-3820 en Los Angeles, para cuando gusten, echenme una llamada, si me llaman de Mexico, 001-818-304-3820, si me llamas por Whatsapp, es mas 52-818-304-3820, para que no me estes preguntando, como me contactas, pon atencion al video, siempre pongo el numero, al principio del video, para aquellos que, no lo vieron, aqui estoy diciendo el numero, 818-304-3820, gracias, 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 gracias